El rey Pero de repente, el rey murió. Intentaron salvarlo, pero no pudieron. Inmediatamente, los nobles empezaron a luchar por el trono. Marlene Vader decidió crear una espada mágica y la incrustó en una roca. Proclamó que aquel que pudiera sacarla se convertiría en rey. Uno a uno, los nobles lo intentaban, pero ni siquiera se movía. Arturo, que se había convertido en un apuesto joven, volvió al castillo de su padre. Los hombres más fuertes se rían mientras se acercaba a la roca. Para la sorpresa de todos, Arturo sacó la espada de la roca. Boca abiertos, todos aplaudieron al nuevo rey. Arturo fue coronado y su próspero reinado empezó. Fin